Apagate la vista, que entiende tu tránsito Y siente una cosquillita con los pies Preparate para bailar, y cuenta luego hasta tres One, two, three, caramba Dale marcha con azúcar y caramba Dale cuerpo vacilo y caramba Solo se vive una vez Quítate la represión y caramba Suelta el pelo, la patuca y caramba Solo se vive una vez Si te importa el que dirán y te quieren controlar Recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas Tienes más, no te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor, que entiende tu tránsito No te dejes convencer